Saki Loneal, uno de los mejores y más dominantes pivots en la historia de la NBA ha sabido cómo seguir en el foco de la noticia tras retirarse del baloncesto, lo dejó hace 11 años pero su personalidad desenfadada, su buen sentido del humor y sus trabajos posteriores le siguen manteniendo en boca de todos. Desde hace años comenta partidos NBA, y colabora con la famosa cadena de ESPN pero desde siempre ha estado relacionado con el mundo de la música, y ahora es nada más y nada menos que un reputado DJ, o mejor dicho, DJ Diesel. Eso mostró este sábado por la noche en el Reambea 2022 que se celebra en la ciudad andaluza de Almería. Ahí sorprendió a todos los asistentes, llegó a las 3 de la madrugada hora española en un taxi, y tras saludar a los allí presentes se subió al escenario y empezó su particular show. Se notó y mucho su presencia, igual que en las canchas de baloncesto. Los más de 20.000 asistentes alucinaron con Oneal y sus ruidosas y excéntricas fases, además se proyectaron imágenes relacionadas con el baloncesto. El show comenzó a las 3 y 45, y terminó a las 5 y cuarto. Sin duda, su presencia revolucionó el festival y tanto en su llegada como en su marcha del escenario fue victoriado y ovacionado por los presentes. La actividad es aquí no para ya que estará en el Festival Belga Tomorrowland el próximo fin de semana. Subtitulado por Jnkoil